¡Hola! Bueno, misma postal de ayer estamos yendo hoy a Merlo que por desgracia está a topa así que va a haber un mundo de gente pero bueno, nada, esperemos pasarlo bien ¡Mami, vuelta al chico! El peor viaje en tren de la historia se portaron súper mal, no se quedaron quietos se pegaban, se pateaban Siro lloraba se quería la teta en fin, ya llegamos se nos hizo súper tarde son tres y media y tenemos que caminar como 10 cuadras más para llegar Miren miren la ramera hay como un montón de locales de ropa por allá había de comida allá hay otro no sé si esto será tipo el centro donde hay varios locales y vos venís a pasear porque no conozco nada de esta zona ven ahí hay un re local de ropa ¿por qué la mina le pintaba turista? no, no guía de turista acá hay otro local wow allá hay más ¿por qué la mina le pintaba ser guía de turismo? ¡ay! está saliendo el solcito pero no conozco yo esta zona porque me queda recontra lejos así que para que la conozcan ustedes también 4 3 2 1 y ahora gritamos todo bien fuerte ¡toma! ¡vamos! ¡toma! 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 además miren el show yo me voy a las otras actividades pero debido a la cantidad de gente que había cerraron todo o sea todo no se podía hacer otra cosa que mirar a topa estuvimos 20 minutos y ahora nos estamos yendo no sé si volvería a venir no digo que el lugar no esté bueno es enorme por lo que pude ver es enorme pero si convoca a la gente que convocó hoy es tipo no se puede hacer nada no se podía ni caminar y ya se torna molesto aparte los chicos quieren correr jugar y demás mientras que volvemos Noi se está comiendo unas galles Noi y Ciro ya la quedó la quedó capaz que el show terminaba y tipo toda esa gente se iba de la mierda o capaz que no porque una vez que ya estás ahí tipo te quedas y disfrutas del día pero bueno nada yo decidí irme primero porque se me estaban durmiendo los dos y eso iba a ser un problema y segundo no se podía hacer nada tipo la gente te empujaba ya algunos estaban peleando o sea no chau nos vamos quería ver si encontraba alguna placita en el camino aunque sea para que jueguen y comamos las galles y eso pero no hay nada no estoy viendo por el GPS así que nada nos iremos a casa dibujaremos miraremos miraremos una peli algo tranqui y eso y no 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 Y... y como les contaba lo bañás lo bañás un mote bien grande como puedas y después le peinás lo secás con una toalla bien grande lo peinás lo decorás con las cosas que traes y puede ser un conejo, un perro un gatito esas cosas y bueno, así es como se hace un cachimán esta chica me hace igual está blogueando y como les decía y voy a mostrar mirá apenas los doblo y se me pone al revés y ahí voy a mostrar la calle para donde estamos yendo la pelota de la vuelta y damos la vuelta y acá estamos viendo con mis pies y aquí voy a mostrar y 34 y%y% 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 y% Shepherd Gracias por ver el video.